oración de san basilio magno yo te suplico oh dios lleno de gracia quien amas a la humanidad manténme bajo tu protección y bajo la sombra de tus alas concédeme hasta mi último aliento yo pueda dignamente recibir tus santos misterios con una conciencia clara para la remisión de mis pecados y la vida eterna porque tú eres el pan de la vida la fuente de la santidad y el proveedor de todas las gracias y nosotros te glorificamos junto con el padre y tu espíritu santo ahora y siempre y para siempre amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén que ya no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén amén Gracias.